El costumbrismo radical Y es que además hay que brillar Yo no quiero ser ningún showman Yo no quiero ser ningún showman Mira qué cansa Tanto rol del rock and roll Y que le impongan ser el centro de atención Y que elegante va el cantante Sí señor, parece un as trocegador Yo no quiero ser ningún showman Yo no quiero ser ningún showman Perimbao, 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 Perimbao